Gracias. Y empezamos este ciclo que gracias al apoyo del Café Berlín hemos podido iniciar, digamos, aquí en el campo de Gibraltar, las fiestas flamencas de Alcultura. Bueno, como sabéis vamos a tener cinco ediciones, hoy es la primera y estaremos consecutivamente todos los martes hasta el 20 de agosto. Y si esto tiene buena acogida, si queréis que haya más, habrá más a lo largo del año. Bueno, lo que queremos hoy es inaugurar esta fiesta con un momento de silencio, de concentración, de respeto. Porque hoy aquí se va a cantar, y eso no es poca cosa, se va a cantar flamenco. Y el flamenco es cuando el alma llora y el cuerpo ríe. Pero también es una fiesta. Y quiero brindar con todos vosotras y todos vosotros para pasarla bien hoy, para gozar. Vamos a saludar a Montse Cortés, a Paco Sondo y a José Suárez con un aplauso muy grande, para que vengan con fuerza. Para que nos den la fiesta más grande. Gracias. 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 Bueno, quería daros las buenas noches y también quería deciros que estoy súper encantadísima, súper a gusto con vosotros, que sois un público que te sube para arriba. Gracias. 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 Y bueno, que eso, que estoy encantada de estar con vosotros, que estoy gozando, que espero que os lo paséis bien y nada, que os dejo con estos dos mostruillos. Y ahora nos vemos. Gracias. 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 Bueno, pues nos vamos un segundillo a respetarnos y volvemos otra vez. Gracias. 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 Gracias.